¡Hola, estrategas! La versión 10.22 de TFT nos trae ajustes a la mecánica del campeón elegido que caerá como anillo al dedo para los sectarios y custodios. También hay mejoras importantes para objetos que podrían hacer la diferencia a la hora de equipar a tu escuadrón. ¿Listo para sacarle jugo a este parche? ¡Actualízate! El bono que otorga un campeón elegido debe sentirse genial, así que revisamos algunos de ellos para asegurarnos que en realidad te beneficien. En el caso de Fiora y Vi elegidas, en lugar de aumentar sus puntos de vida, recibirán una reducción del maná máximo, con lo que activarán sus habilidades con mayor frecuencia. Aunado a su bonificación de iluminado, Fiora será una máquina de estocadas, mientras que su compañera Vi será el talón de Aquiles para las líneas frontales enemigas. Relegadas selecciones incidentales, Vayne era una campeona ausente en el campo de juego. En este parche aumentamos la bonificación de daño verdadero en todos sus grados. Esta ayudita sumada al ajuste de francotiradores podrían convencerte de equipar a Vayne con tus objetos más letales. Por más debilitaciones que implementamos, Ari sigue desatando una devastadora bomba de magia espiritual con su habilidad. Volveremos a reducir su daño de habilidad en los primeros grados. La intención es que siga formando pieza clave en las composiciones de mago, sin ser la condición de victoria obligada. Por último, disminuimos el daño necesario para despertar a las víctimas de la encantadora canción de cuna de Lilia. Su daño y número de unidades afectadas aún escala conforme sube de nivel, pero al menos habrá opciones de contrajuego para que no te la pases roncando cuando enfrentes a esta mítica criatura. La mecánica del campeón elegido es el corazón de TFT de Signios, así que es hora de darle algo de cariño. Además de incorporar un indicador de probabilidad de aparición del campeón elegido en la tienda, modificamos su efecto para algunas sinergias que no lograban aprovecharlo. Los primeros beneficiados son los sectarios, y vaya que lo merecían con tanto nerf. Galio se potencia con los niveles de estrella de los sectarios en el tablero, así que cuando completabas la sinergia con un campeón elegido, técnicamente tenías un campeón menos y la mejora para Galio era más débil. Para que no sientas que te dieron gato por gárgola, el campeón elegido sectario ahora concede a Galio el doble de su nivel de estrellas. Para los custodios, el campeón elegido también era contraproducente. Al armar composiciones más chiquitas cuando estaba presente, el área cubierta por la bonificación de escudo era menor. Aunque no aumentaremos el rango del efecto, el campeón elegido custodio cuenta como dos unidades y otorga el doble de escudos. ¿Qué esperas para montar tu nueva línea frontal impenetrable? Pusimos a los deslumbrantes de cabeza. En lugar de aumentar la duración de su efecto, ahora lo que escala es el porcentaje de reducción de daño. Con una duración fija y más cortita que antes en su segundo grado, ahora será vital que consigas la victoria cuanto antes mientras el efecto esté activo. Con un ajuste en el daño de rebote de sus proyectiles, probaremos hacer de los francotiradores una mayor amenaza en el juego tardío, pero menos opresivos al principio del juego. Este cambio afectará a composiciones donde solo incluías a un par de francotiradores como complemento, pero te recompensarás si apuestas por ellos como sinergia principal. Es hora de afilar navajas y aplicar más polvos mágicos a tu arsenal. El primer buff a objetos es para el sombrero mortífero de Rabadon, que con un aumento en su poder de habilidad, será menos doloroso invertir dos varas innecesariamente grandes para armarlo. Desata todo su potencial con ocasos o magos. Si te gustan las composiciones de autoataques como duelistas, francotiradores o cazadores, tenemos buenas noticias. Ahora los proyectiles adicionales del huracán de Runan hacen más daño. Considerando que estos proyectiles pueden realizar críticos, la llovizna de dolor se convertirá en devastadora tormenta. ¿Qué serían unas notas del parche si nuestra querida daga de Static? Ha sido un verdadero sube y baja de ajustes para este objeto, pero como sigue brillando por su ausencia, decidimos mejorarlo una vez más. Cuéntanos si este aumento en el daño de ataque y bonificación de daño al fin le dan el nicho que tanto hemos buscado. Con este parche quisimos que la mecánica del campeón elegido se sintiera mucho mejor para todos, así que coméntanos qué otros campeones y sinergias crees que la están desaprovechando. Por lo pronto, a poner en práctica todas estas novedades y nos vemos en La Convergencia.